Aplausos 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 Se los sacan a mi cuerpo Porque tengo Una marcha en la frente Y emargura a la gente Que soy Peca ahora, que yo no entiendo nada, que yo no entiendo nada Y que el cardo siempre gritando y la flor siempre calla La lucha no se apaga, lo sagrado no se toca y la memoria no se mata La memoria no se mata prima y el perdón no se roba Vuelta a nuestros orígenes, a la Andalusia Soma Orgullosa, villa de todas ellas, de la tierra que piso desde Olivo a Rocha Desde el tejido, hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza esa de Andalusia Orgullosa, villa de todas ellas, de la tierra que piso desde Olivo a Rocha Desde el tejido, hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza esa de Andalusia ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué?